Desgraciado, algún día lo va a pagar por votar a esos dos niños indefensos. Es la indignación de los vecinos de la urbanización libertad, al ser testigos de cómo estos niños eran desalojados, nada menos que por su padre, identificado como Wilfredo Solórzano Rodríguez. El papá es el papá de los niños, de los niñitos. ¿Por qué lo desaloja? Porque es la gran salida, porque tiene otra señora y a ella lo ha abandonado desde chiquito, lo hemos visto solo su madre con sus hijos, con los niños. Su padre mismo no tiene corazón, no tiene sentimiento. Todo lo tiene, mira cómo está, ahí están sus cosas, ahí está esa criatura, mira ese niño cómo está ahí, ve. Jessica Tirado Vázquez es la madre de los menores, quien asegura que su expareja se está vengando de ella porque lo denunció por maltrato físico y psicológico. Porque lo denuncié por violencia familiar, porque siempre me ultrajaba, me pegaba, me humillaba, me sobajaba, me trataba con un trapo viejo, como un perro me trataba, como si yo no valiera nada, como una basura me trataba. El lío legal por esta propiedad, situada en la Manzana U, lote 12, tiene más de tres años. Ahorita el señor tiene un montón de plata, no sé por qué me hace este daño. Yo no quiero toda la casa, yo miles de veces le he dicho, si quieres yo te doy la mitad, yo puedes traer hasta otra mujer, lo que sea, que me deje vivir tranquila con mis hijos, aunque sea un cuarto. Ahora ya botaron todas las cosas, ¿dónde voy a llevar las cosas? Todas esas cosas, ¿dónde voy a llevar con los niños? Como si se tratara de la expulsión de unos delincuentes, la diligencia contó con un fuerte resguardo policial. Ni la prensa se pudo acercar al juez que ordenó el desalojo. Ni la prensa se pudo acercar al juez que ordenó el desalojo.